Bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler, continuamos la aventura, estamos en Sacrolumia y bueno pues como comenté en el anterior video tenía entre la misión de Prince Rose o de Therion vamos a continuar el camino hacia las llanurias hasta la nobiliaria y bueno luego pondremos rumbo aquí a Prince Rose y al Beric completando el norte y luego ya nos desviaremos a la historia de otros personajes así que vamos a emprender esta luta que seguramente nos encontraremos enemigos bastante más duros de lo que hemos visto hasta ahora y que va a costar pero esto es lo que tenemos que hacer, aquí hay un cofre cuba curativa, ya nos están indicando como diciendo preparados que aquí viene un fuerte aquí está el zorro y los dos lobos aquí está el zorro y los dos lobos bueno ha dado mucho daño pero bueno edificios el hacha así a los lobos y el arco sigue en la ciudad lleva a zorro Bueno, dejamos a nuestros enemigos en ruptura, bueno, el zorro no, un poco le falta, en serio, al otro lobo, a ver, hacemos linde, y ahí está el zorro. El zorro tiene una gasta. Aquí no se va nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos? o corte m no sé a qué se refiere eeeh es que me amarga donde estoy saliendo no sé si estoy saliendo hacia la cueva de antes si esto es el camino hacia la cueva me equivoco de camino vamos a ver lo que tienes es que este camino no era vamos a ver por donde empecemos con el lagarto este vamos a hacer un ataque con Hany con estas bestias con las flechas ya está, nos quedamos con uno ya se le damos para el pelo no ahí está bueno no tengo ruptura pero ya está está llenado vamos a ver es que no sé por donde he entrado yo de aquí entré por arriba diría por aquí por aquí nivel de peligro 11 aquí hay un mapa un cartel es que vivo una espada no la va a dañar ninguno es que vivo una espada no la va a dañar ninguno es que vivo una espada bueno que veréis he decidido llevar a Ophelia de momento pero hasta la siguiente hasta la siguiente población bueno mantener la tradición esa de hasta el siguiente personaje nuevo mantener la última personalmente en la misión de Atherion no conservaré a Ophelia en el equipo o meteré a Cyrus o a Alverick o a Alverick jajajaja jajajajajaj por aquí no te quede cuarenta y nueve de Atherion fue suficiente vamos a ver esto hazlas down para arriba saca el lumen a la derecha hazlas down hazlas down Pero como va a estar Atlas Damm para arriba, no lo hemos hecho, Atlas Damm, Swarkey, este es el camino este, y aquí a la derecha me pondrá Atlas Damm, vale, tengo que continuar el camino de Atlas Damm, por aquí no sé si hay desvío, puede que sí, puede que no, y aquí en el llan de unas 7 tribunales, que no puedo darle, tengo que coger el camino para arriba, vale, donde decía Atlas Damm, para arriba, muy bien, pues continuamos para arriba, donde me mando el camino. Y aquí vamos a tener que huyela, aquí vamos a tener que huyela, aquí vamos a huyela, 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 la harta, ¿eh? I'll do my best. Letting my arrow fly in true. Bring it on. Over here. Tengo una conductora. Uff, fusilio. Voy a transitar la barriguera, a ver. That's what I'm here for, you guys. Come and, if thou darest. Letting my arrow fly in true. Y vamos a empezar a eliminar enemigos. Get out of my way. No sepas. No sepas. No, no. No sepas las cosas que no sepas. Ahí está. Vale, dejamos el frío. Veamos casi que ha sido la primavera, como quien dice. Este cofre es para nosotros. Hace turno de la vida, M. M no sé qué significa, eh. Los ojos, la hormiga y el bicho cero ese. Ah, es como un jabalí, ahora no lo he entendido en la imagen. Es que a veces no se entiende, eh. Muy desaliñado. Se hació daño el arco. Vamos a por la hormiga, eh. Hostia, he equivocado. Vamos a hacer carga. Más o menos, ¿no? Bien. Aquí no va nada. ¿Qué pasa? Bueno, entonces... Ya está. El fling nos guía hacia la verdad. Bien, luego para la fila. Aquí está el siguiente punto, la cartel. Me guiaré para arriba. Bueno, pues aquí sí vamos a pegar un... un graboteo. Porque vamos a sitios que no... no lo conocíamos, eh. Ahí queremos. De momento los normales, pero en el siguiente... en el siguiente escenario no sé lo que nos encontraremos. Eh... No hago daño con nada. Entonces no voy a usar el impulso. Voy a atacar normal. Y luego... Y luego... Cuando tengo una en ruptura, pues sí que la puedo atacar ya más. Más fuerza. Más fuerza. Vamos a eliminar el cuerpo este primero. Hace el daño, eh. O sea... Dejad las tonterías que... O sea, pues no, pero el resto... O sea, pues no, pero el resto... Vale, uno fuera. Ese es el siguiente. Aquí no hace nada. Lo haré mi mejor. Oh, mantenga la luz. Ah, no. Los saltos, sí. Alguanta. Esto está muy bien, ¿eh? Bueno, entonces. Vale, cerdo afuera, vamos a por el sapo, ruptura con el otro, no hay palabras, ¿sí? Va, ah, ¿dónde? Ahí empieza al lado, ¿o no? Ahí, ¿puedo correr por donde quiera? Incluso la música, excelente. Vamos a correr la abeja gigante, cuervo nocturno. ¿Qué me han hecho a Harry? Nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Eso nos ha hecho! ¡Interesante, eh! ¡Vamos a Linde! ¡Uff! ¡Está guapo esto, eh! ¡Vamos a Linde! La mitad solo nos llevamos, ¿eh? ¿El daño lo hacemos? Esto... Esto no lo veo, ¿eh? Fui de flechas. Lo he probado, ¿por qué? ¡Qué suerte tengo de hacer la ruptura con el arco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero les quitamos muy poco, eh! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Se me gusta más! Bueno, entonces... Al fin lo has mirado. El cuerpo se ha recuperado. La espada no, quizás la daga. Tampoco. Tampoco, tampoco. Mi hacha. Tampoco. Bueno, la oveja no va a atacar. Hace una ruptura. Al fin está a los cinco. Si la oveja va a atacar. Lo haré mi mejor. Aquí vamos, vamos a trabajar. Un poco. Un poco. Un poco. Recupera. Me ha dejado dormir a Hanit. Y el cuervo, yo no sé qué cuervo. Hacerle va a quitar la vida. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¡No, no! Un poco. El cuerpo no ha hecho ruptura y está débil. Un poco a Hanit. Mi turno. Va a atacar el cuervo otra vez, ¿eh? Mi turno ahora. Dejad a tu mujer. Al daño que pueda hacer, nos cargamos de vida. Cura también a Harim. No me la puedes. Ya tienes otro turno. Aquí no hay nada. ¡Qué maldito! De nuevo, ¿cuántos estados me han metido? Los personajes tienen cuatro estados. ¡F*** eso! ¡F*** eso! Una tiene anuladísima. Venga, preocuérate. ¡Venga! ¡Histos 80, regura de vida! ¡Ay, maldito cuervo! ¡K-K-K-K-K! ¡Vamos, si lo podréis! ¿Qué va a poner ya? Vamos a ver el juego Vale Nos queda la cabra esta Captura Un BAj ¡La closely con la tremenda! ¡Canción! ¡Mi turno! Ya sabes. Ructura de nuevo. El primer. 160. Oh, el gitar poquísimo. O sea, ahora creo que está debil. ¡Ahora no coincide! ¡Hanel! ¡Ahora es Right! ¡Hanel! ¡Ahora me da laestra! ¡Ahora no está ende Milena! ¡Eso es! Bueno, el fuga no cae. No me importa de algo. Bestias en Bucanadidme. Qué dura es la cabra esta, eh? De nuevo a la ganda. Vale. Para fin. Es que aquí puedes ir por donde tú quieras, no? O la cabaña. Soldados. Otra cabra de estas, tío. Es larguísimo esto, no? No sé si se entraba en el cuervo primero. O sea, si está, está en ruptura que no va a recuperar la vida. Es que no lo entiendo. Es que no, 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 no? Si está en ruptura. Es que no lo entiendo, no? 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 No lo entiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! No hagas la idea si no. Así que hay enemigos tan duros. Así me va a recuperar la vida. ¡Porque me canes! ¡Mora! ¡Yo do mi best! ¡Here I go! ¡Lad your wounds be healed! ¿Qué tal? ¡Comenle, si tú daras! ¡Suscríbete al canal! Bueno, con estas sabemos que estamos subiendo de nivel, pero a ver este... A ver, en el momento no. Nobiliaria, hemos llegado. En ocasiones puede ser que dos capítulos empiecen en el mismo pueblo. Podrás empezar una historia siempre que quieras. Si deseas para retomar una historia concreta no tendrás más que ir a la caverna. Vale. Eh... Diga, se me va buscando la piedra dracónica de rubí. Oyes que un nevedito la está usando en su investigación. Recomendado nivel 22. Segunda de Zedion, capítulo 2. Inicia de la historia. Sí. La historia hasta ahora. Tras infiltrarse con éxito en la mansión Rabus, Zedion tuvo un encuentro con el mayordomo Hearthcote, quien le colocó el brazalete del idiota. A regañadientes y por orden de la dama Cordelia, tiene que encontrar las tres piedras dracónicas, tesoros perdidos de la casa Rabus, para librarse de la marca de la vergüenza de su brazo. Y así llega a esta aldea, donde se rumorea que se encuentra la piedra dracónica de rubí, aunque nadie sabe quién la tiene. De esa forma comienza la búsqueda de Zedion. Ahora. Ay. ¿Qué? 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 Te esperaba que esté siendo la plena, peroществuado? Ay. ¿Quién. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? No, acabamos de llegar a la aldea y ya nos manda afuera por este camino de aquí. Ah, esta es la... donde está el ludito. Ah, claro. Ah, claro. Vamos a atacarlo. Se ha aprovechado ya menos de personaje. Ah, esta es la tabla, sí. Ah, claro. 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 Ah, el efecto es.. La verdad es que... Just so. Ah. If I recall... ...is that so? Thanks. Alright. Equipo. Eh, si es que está el lugar deangs y viajando. Cambiar de gozo. Vale, pues que vamos a Ophilia. y vamos a meter a Zeus, que puede salir a nivel 9 y es el que menos tiene. Vamos a encontrar a Raman, en esta casa. Ahora, entonces. No se vuelve a casa, ¿no? ¿Qué? Vamos a accederlo. ¿Es así? Sí, sí. ¿Qué? 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 That's right. I see. Let's hurry this up. Oh-ho. Is that so? Sure. Hmm. Yeah. No, tenemos que comprarle eso para que nos dé la pista. Un comerciante de aquí, del pueblo, la trae. Comerciante. Aquí. Esta de la capucha roja. Welcome, welcome. Feeding time. Esta la podría robar, ¿no? Bueno, se la puedo comprar. Gritito. Siendo... Hmm. Fraccionando los avalacos en la senda puede tener un impacto negativo en la reputación. Ten cuidado. Por suerte, el taberero puede arreglar tu reputación, aunque no es gratis. Ya se la hemos quitado. Bueno, voy a hacer. No, no voy a hacer. No. No. If you insist. If you want fans. Got it. Yes, yes. Bueno, este tío no para de pedir cosas. Ya me estoy buscando. Ya está fuera de la aldea. Lo vamos a dejar aquí en esta parte que el capítulo se alarga demasiado y ya en la siguiente continuo una aventura de Ethereum. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta que os ha quedado el canal y suscribiros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!